¡Hola, hola fusionadores! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal con muy pero muy buenas noticias. Y no, no es el parche todavía. Nosotros estamos esperando los jugadores que todavía no tienen la actualización. No hay novedades al respecto, pero es que es increíble porque hay gente que está dos parches por delante de nosotros. No solamente tienen los nuevos héroes, sino que además tienen nuevo cambio de balance. Así que, para todos ustedes, los que son como yo, que todavía no tienen nada, Acá Nachitus en su canal de Ludus de confianza y obviamente en español, les trae el cambio de balance para que ya vayan preparándose para lo que se viene cuando larguen la actualización. Me imagino todo junto, un parche que tendrá cambio de balance y además los nuevos héroes con un montón de cambios también en lo que son las recompensas. Con lo cual se viene un parche muy muy grande y obviamente y como siempre lo van a ver acá en el canal que les traigo hoy información jugosa. Obviamente, y antes de arrancar con el video del día de hoy, les sugiero que se suscriban, que dejen un buen like y que compartan con sus amigos. Activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, si les parece, vamos a arrancar con un video largo y cargado de información. Así que vamos allá. Bien, para arrancar y como sé que no muchos tienen todo el tiempo del mundo para poder analizar a fondo lo que es este cambio de balance, les voy a dejar esta versión que es la versión resumida. Cambio de balance Ludus 6 de junio con las mejoras, bueno, los nerfeos también, algunos héroes y obviamente los cuatro nuevos héroes que entran dentro de este parche. Tenemos el buff, tenemos mejora a chavalote, una mejora brutal que ya lo vamos a ver más adelante dentro del video cuando abordemos uno a uno el cambio de balance de cada uno de los héroes y qué es lo que le cambiaron. Tenemos también mejora a Aguamarina una vez más, creo que es el héroe que más mejoras ha recibido en el juego desde que arrancamos. Tenemos a Mimético, tenemos al Rey Mono, tenemos a Grisacio que ha recibido un nerf y un buff. Así que mucho cuidado con Grisacio porque más que un buff es un ajuste, le han bajado un poquito la vida y le han mejorado el daño, así que atentos a eso. Y después tenemos la mejora a Flora Trayeta, a la Diabla, muy importante, y al Paladín. Mucho ojo con el Paladín, esta es una versión resumida chicos, así que tengan en cuenta que si quieren más a detalle qué es lo que mejoraron a cada uno de los héroes, lo van a ver más adelante dentro de este mismo video que lo vamos a fraccionar en distintas secciones. Pero importantísimo buff a la Diabla, importantísimo buff al Paladín. Los héroes que hoy en día no tienen lugar prácticamente en ningún mazo que en el deck de la semana, que si no vieron el video se los voy a dejar por acá arriba, van a tener al Paladín funcionando y van a ver que le cuesta un poco. Bueno, con estos buffs yo creo que el Paladín puede posicionarse como uno de los mejores tanques del juego. Continuemos porque también tenemos los nerfs, algunos héroes que van a estar un poquito más débiles. Estamos hablando de Lavinia, un segundo nerf para uno de los héroes favoritos de muchos jugadores por el gran daño que puede aportar. Después tenemos uno que me sorprendió muchísimo que es Marituerca, que es cierto, en los primeros niveles, en las primeras rondas es muy fuerte. Quizás en ligas bajas es un héroe que marca la diferencia, pero después no se la ve tanto dentro de las composiciones de lo que son las ligas altas. Con lo cual, bueno, me sorprende un poquito este nerf. Tenemos nerf al ángel y mucho cuidado con esto porque se viene un ajuste también al ángel. Y después tenemos al pistolero, al tecnodolem y a la Valkyria. Uno de los cambios que más me ha sorprendido porque la Valkyria no la vemos nunca. Es uno de los héroes más débiles del juego y aún así la nerfean. No sé qué juego están jugando los devs realmente, pero bueno, quizás alguien supuso que la Valkyria estaba fuerte y justamente le cae un nerf. Y después tenemos los nuevos héroes que son Darganyan, tenemos a Mecha, tenemos a el Diablo o en realidad el Demonio y después a el Caballero Flema, que obviamente no lo vamos a abordar dentro de este video que es lo que hace cada uno de estos héroes porque todavía no los he podido probar. Así que mucho no puedo opinar sobre ellos, más allá de lo que me han dicho algunos jugadores que ya cuentan con esta actualización. Y es que básicamente Darganyan es un muy buen segunda línea. El 25% de probabilidades que tiene de rechazar ataques estándares está bastante bien. Después tenemos a Mecha, bueno, para la última línea, un héroe que puede disipar muy bien lo que puede ser una ofensiva del grifo. Después tenemos a el Demonio, que ha sido el que menos me han traído referencia con respecto a este héroe. Y después el Caballero Flema, que me dijeron que está totalmente roto. Pero pasemos ahora sí al análisis minucioso de cada uno de los cambios. Y además los devs agradecemos esto. Hay una mejora sustancial con respecto a otros cambios de balance. Y es que nos dan su punto de vista con respecto a cada uno de estos cambios. Así que vamos a verlo. Bien, vamos a arrancar entonces con el cambio a Aguamarina. La cantidad de puntos de salud de la habilidad de escudo de Aguamarina en los niveles de fusión 3, 4 y 5 ha aumentado en un 4%. Su regeneración de energía ha aumentado en un 18%. Y nos cuentan que los recientes cambios que hicimos en el sistema de selección de objetivo del escudo de Aguamarina provocaron que ya no se le lanzase a sí misma con tanta frecuencia como antes. Lo que la hacía más vulnerable en combate. Para compensarlo hemos hecho que su escudo sea más resistente y ahora lo lanza más a menudo. Recordemos que Aguamarina ahora le da el escudo a los carries como prioridad. Y obviamente esto hace que Aguamarina no reciba su propio escudo con quizás la misma frecuencia con lo que lo hacía antes. Entonces obviamente acá Aguamarina recibe un pequeño buff. Un buff importante también tratando de ubicar a Aguamarina como un soporte que tenga relevancia dentro de las partidas. Y teniendo en cuenta el nerd del ángel que ya lo vamos a ver, Aguamarina puede que aparezca como uno de los soportes más seleccionados dentro de este parche. Todos estos cambios como ven ya están implementados dentro del juego, no tienen novedades, así que estas filtraciones son reales chicos. No es invento, ni es una filtración que no sea, sino que ya están dentro del juego. Pasemos ahora con Chabalote. Y Chabalote recibe un buff que es para agarrarse la cabeza porque me parece que es la nueva la viña que vamos a tener dentro del juego. Y es que la cantidad de daño que inflige la habilidad de Chabalote en los niveles de fusión 3, 4 y 5 ha aumentado en un 175%, es una animalada. El incremento de su velocidad de ataque por disparo en los niveles de fusión 3 y 4 ha aumentado del 15% al 50%. Y el incremento en su velocidad de ataque por disparo en el nivel de fusión 5 ha aumentado del 50% al 60%. Y nos dice, solucionamos el problema con el disparo perforante de Chabalote, sin embargo, pese a ello, seguía resultando algo flojo en los niveles de fusión 3 y 4, por lo que hemos aumentado el daño que inflige su habilidad en esos niveles. Bueno, sigue, no tengo el resto de la explicación. Honestamente, siento que Chabalote no estaba nada mal. Obviamente, estaba lejos de ser una la viña, de ser un patocóptero, de ser un dragonino, de ser una opción principal de daño, que creo que es justamente lo que están buscando con estos cambios de balance. Claramente, Chabalote va a ser el héroe de daño más piqueado, por lo menos para mi gusto. Siento que Chabalote, más allá de solamente tener quizás el patrón de mejoras, lo que se queda un poquito más atrás con solamente tres casilleros. Pero después, Chabalote, con todas estas mejoras, desde ya en lo que es el deck de la semana que habíamos publicado en el canal, estamos utilizando a Chabalote, lo tengo nivel 8, y la verdad es que funcionaba realmente muy bien, aportaba muy buen daño, alrededor de 5 millones, porque era una de las partidas que jugábamos. Bueno, con todos estos cambios, Chabalote, se va a ir a las nubes, realmente. Pasemos ahora sí con uno de los héroes que recibe nerf, y estamos hablando del ángel, el efecto curativo de la habilidad de ángel en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se ha reducido en un 10%, sus puntos de salud se han reducido en un 6%, el daño que inflique se ha reducido en un 16%, están destruyendo al ángel, y la cantidad de energía que regenera ángel con el tiempo ha aumentado en un 18%. Y acá nos explican un poquito a qué vienen estos cambios, por eso digo, agradecemos la explicación de estos cambios para entender un poquito más qué es lo que ven los devs. Ángel era un personaje demasiado todoterreno, además queríamos centrarnos más en su habilidad característica de eliminar desventajas. Por ello, hemos reducido un poco la potencia de su habilidad curativa y sus atributos base, pero hemos acelerado la regeneración de energía para que pueda usar su habilidad con más frecuencia. Con lo cual, uno entiende que el ángel, es cierto, hacía demasiadas cosas y era el soporte estrella dentro del juego, eso nadie, absolutamente nadie lo puede negar, pero no sé si se le fue un poquito la mano, obviamente quieren que el ángel solamente, o sea, que aporte curaciones, como lo hace por ejemplo el druida, pero además hacer mucho hincapié en que saque las debilitaciones. Entonces, ya el tema de las curaciones puede que pase un segundo plano y sea el bonus que tenga este héroe, que su principal característica va a ser justamente quitar las debilitaciones, lo cual no está mal y por eso aumentan la regeneración de energía como para que pueda quitar las debilitaciones más seguido, con lo cual no está del todo mal este cambio. Continuamos y pasemos a otro nerf que creo que va a traer gran repercusión dentro del juego y es el nerf al pistolero. Los puntos de salud se han reducido en un 6%, el daño que inflige se ha reducido en un 17%, la cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se ha reducido en un 12% y nos dicen que teníamos que rebajar un poco a pistolero ya que este héroe destacaba demasiado tanto en el daño que infligía como en el control de multitudes o control de masas en realidad, lo que lo hacía prácticamente insustituible, que es una realidad también. Por tanto, hemos reducido su capacidad de supervivencia y el daño, pero no hemos tocado nada en lo referente al control de multitudes. Bueno, básicamente lo que dice es que como tenemos otras opciones, como puede ser la metalera, que no la vemos casi nunca y tenemos al pistolero. Honestamente el pistolero aguantaba bien como para ser segunda línea, metía muchísimo daño también y obviamente lo hacía en una opción que prácticamente ningún otro héroe nos aporta el pistolero. O sea, podíamos pensar quizás en el repoker de picas, en el hecho de teletransportar a los adversarios a las líneas posteriores, pero la realidad es que el pistolero era la estrella de estos héroes que podían hacer este tipo de desplazamientos muy por encima de lo que era la metalera, así que yo creo que estos nerfs son interesantes. Más que nada, el aguante del pistolero. Siento que a veces aguantaba demasiado y eso hacía que el pistolero sea una amenaza constante. Bueno, estos nerfs me parece que van a hacer que el pistolero caiga a una segunda posición y que metalera empiece a ser el héroe por lo menos que se tenga un poquito más en cuenta que el pistolero, no en algunas composiciones. Pasemos ahora sí con otro nerf que me imagino que a la comunidad mucho no le va a gustar y es el tema de la viña. Los puntos de salud de la viña se reducen en un 13%, el daño que inflige se ha reducido en un 2%, la cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se ha reducido en un 5%. Honestamente, son ajustes que me parece que vienen muy bien a la viña. La viña por momentos es una máquina de guerra y una máquina de matar y una máquina de aguantar insoportable, las regeneraciones de vida, las cortocuraciones empezaron a llegar al juego, es cierto, con Grisacio y con Chabalote con sus potenciadores de combate, pero la realidad es que a la viña no se le nota para nada. Entonces yo creo que estos cambios son muy positivos, son necesarios, más que nada la reducción de los puntos de salud de la viña como para poder eliminarlo un poquito más rápido y no aguante tanto en el tablero. Hay rondas donde literalmente la viña te mata 4 héroes y no hay manera de matarla. Entonces dice, en los niveles de fusión más altos, la viña dominaba el tablero, algo comprensible dado el potencial de combate que tenía. Aún así, era demasiado buena, por lo que hemos reducido sus atributos base y el daño que inflige su habilidad para equilibrarla un poco en los niveles de fusión 3 al 5. Estos son los cambios por los cuales les decía que Chabalote para mí iba a ser la nueva la viña, pero bueno, vamos a esperar y obviamente vamos a ver cómo impacta dentro de lo que son las partidas. Hacemos ahora con un buff que me encanta, una mejora, un héroe que para mí no necesitaba tanto, pero bueno, llega y es bien recibido, que es a mimético. Los puntos de salud y el daño que inflige mimético han aumentado en un 3%. La cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3 y 4 ha aumentado en un 5%. La cantidad de daño que inflige su habilidad en el nivel de fusión 5 ha aumentado en un 8%. Básicamente le aumentaron bastante el daño, con lo cual mimético va a ser mucho más potente en el sentido de que cuando se coma a alguien es más probable que lo elimine a que lo vuelva a escupir y siga participando. Con lo cual mimético puede transformarse en un segunda línea ideal o hasta en un primera línea, porque como ya hemos visto en videos anteriores donde hemos utilizado Dex con mimético, bueno, mimético puede aguantar y puede aguantar bastante en términos de regeneraciones de vida. Entonces, atención con esto, estamos satisfechos con la capacidad de supervivencia general de mimético, pero el daño que infligía estaba por debajo de lo normal, por lo que hemos aumentado sus atributos base y el daño que inflige su habilidad. Más claro, échenle agua. Pasemos ahora al buff del Rey Mono. Los puntos de salud y el daño que inflige el Rey Mono han aumentado en un 9%. La cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3, 4 y 5 ha aumentado en un 11%. Gracias a sus habilidades, Rey Mono es capaz de acceder con frecuencia a la retaguardia de las líneas enemigas, pero muchas veces no inflige el daño suficiente como para causar estragos. Es cierto. Es por ello que hemos aumentado sus atributos base y el daño que inflige su habilidad para que pueda acabar con los héroes enemigos clave más rápido. Con los héroes enemigos clave se refiere a lo que es la backlane. El Rey Mono es un intento de grifo, por decirlo de alguna forma. Tiene la habilidad justamente de teletransportarse, de poder hacer mucho daño en una línea con el bastonazo. Pero aún así, el Rey Mono tuvo su momento de gloria. Después se fue dejando de usar. Hubo un momento donde el Rey Mono lo tenían muy arriba. En algunas tierras de la comunidad aparecía bastante arriba también. Como justamente una sustitución de lo que era el grifo. Bueno, el grifo obviamente hoy en día sigue siendo la mejor opción a la hora de eliminar tropas molestas de lo que es la línea más atrás, o la línea trasera mejor dicho, de las tropas rivales. Entonces, bueno, tratan de meter este cambio al Rey Mono como para que pueda ser también una variante dentro de lo que es pesadilla, grifo, vampiro y justamente ahora entre el Rey Mono. Hablemos de Grisáceo. Bueno, Grisáceo le han reducido en un 2% sus puntos de salud. Honestamente no siento que Grisáceo necesitara que le bajaran los puntos de salud. Era un héroe que no bancaba demasiado honestamente. Y el daño que implique ha aumentado en un 12%. Esto sí, obviamente. Básicamente lo que hicieron con Grisáceo fue hacerlo determinantemente un segunda línea en lugar de un primera, como lo podía llegar a usar alguien. Bien, hemos mejorado el ataque de Grisáceo para hacerlo más competente en niveles de fusión bajos y hemos reducido ligeramente su punto de salud para compensarlo. Básicamente no quisieron que se rompiera Grisáceo. No creo que se rompa con ese 12% de daño aumentado. Pero bueno, en fin. Vamos a ver cómo se desempeña dentro del tablero. Pasamos ahora con un buff a Floratralleta. Es un buff mínimo, realmente mínimo. Los puntos de salud de Floratralleta han aumentado en un 1%. Para hacer esto, honestamente, no le aumenté nada. Y el daño que inflige ha aumentado en un 8%. Esto sí puede hacerse sentir. Floratralleta siempre, yo les dije, que era una tercera opción. Yo creo que Dragonino y Patocóptero son los que dominan en el arte de última línea y meter daño en área. Pero Floratralleta apareció como una opción y una opción muy viable en ciertos casos. Bueno, yo creo que con este 8% de daño aumentado puede ser un poquito más atractiva. Ahí dice, es un personaje excelente y habitual en muchos masos. Se defiende de sobra en los niveles de fusión 3 al 5, pero queríamos dar un empujoncito en los niveles 1 y 2. Por tanto, hemos aumentado sus atributos bases. Con lo cual, me parece que es un cambio que viene bien para Floratralleta como para que empiece a equilibrarse un poquito mejor con lo que es Patocóptero y con lo que es Dragonino. Para mí, bueno, muchos marcan a Dragonino como el mejor counter de muerta. Honestamente, para mí, Floratralleta es aún mejor porque aporta no solamente daño en área, daño por segundo, sino que además con la alfombra aporta ralentización de movimiento y además algunos stuns. Con lo cual, Floratralleta es una opción muy, muy, muy viable para lo que es la última línea. Pasemos con el nerf que honestamente no termino de entender del todo, que es justamente Marituerca. Ahora vamos a leer el porqué, ¿no?, de este nerf. Los puntos de salud y el daño que inflige Marituerca se han reducido en un 12%. Esto, bueno, se puede llegar a entender el tema del daño, ¿no? Porque Marituerca sí metió buen daño. La cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se han reducido en un 10%. Y la cantidad de puntos de salud de su escudo en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se han reducido en un 10%. Marituerca es una de las heroínas más versátiles del juego, eso es cierto, lo cual no representa ningún problema de por sí. Sin embargo, también pega muy fuerte. Ahí está el tema, que también lo habían hecho con el Tecnogolem. Quieren que los tanques tanqueen, no que además te destrocen tropas. Y eso es algo que me parece muy bien. De hecho, el Tecnogolem parece broma, pero yo que uso mucho muerta, algunos Tecnogolem en nivel 10 ya te desaparecen a los esqueletitos. Entonces, obviamente quieren evitar esto, ¿no? Que sí aguanten, que sí absorban daño, que tengan sus características, pero tampoco que sean potenciales fuentes de daño. En esta actualización, hemos reducido sus atributos, el daño que inflige su habilidad y los puntos de salud de su escudo, lo que él hará menos poderosa y a medida que avanza por los niveles de fusión. Con lo cual, bueno, se entiende realmente. Yo creo que en un nerf, en las primeras rondas hubiese estado bien, pero entiendo por dónde viene el cambio. La Diabla, bueno, esto necesitaba un buff urgente. La Diabla no sirve absolutamente para nada. Los puntos de salud y el daño que inflige Diabla han aumentado en un 12%. La cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3 y 4 ha aumentado en un 6%. El último refuerzo de Diabla hacía que aguantase mejor el tipo en el nivel de fusión 5, pero hasta que llegaba a ese punto no era lo suficientemente poderosa. Por tanto, en esta actualización hemos aumentado sus atributos base y el daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3 y 4, lo que debería ser de ella una luchadora más competente. Básicamente, la mejora era lo que es el early y el mid game. Ellos entiendan que con la superfusión de Diabla está bastante bien. Para mí, el tema de la definitiva no me termina de convencer. Yo creo que Diabla necesita un pequeño rework, pero bueno, vamos a ver si con esto pueden rescatar a este héroe. Pasemos ahora con el Tecnogolem. Como ven, son muchos cambios. Es un cambio de balance que puede cambiar completamente el meta, así que estén muy atentos a todos estos cambios. Tomen nota, estudien el juego y además, tengan en cuenta que se viene una nueva tier list. Así que, obviamente necesito jugar el juego para poder hacerlo. Sin el parche, van a tener que demorarse un poquito más, pero tengan en cuenta que todo esto lo vamos a estar revisando también a fondo en lo que es la tier list para ver cómo terminan de quedar estos héroes y ustedes tengan un panorama y una idea de cuáles son más fuertes y cuáles pueden entrar justamente en sus composiciones. El Tecnogolem, los puntos de salud, y el daño que inflige Tecnogolem, el tanque especialista en este rol dentro del juego, por lo menos hasta este parche, se han reducido en un 8%. La cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se ha reducido en un 10%. A pesar de haberlo rebajado ya, Tecnogolem seguía destacando por encima de otros héroes cuerpo a cuerpo. Esta vez, hemos reducido el daño que inflige y su capacidad de supervivencia, así como el daño que inflige su habilidad para equilibrarlo un poco como oponente. Por eso les digo que el Paladín, ojo con los cambios que se vienen y que todavía no los revisamos a fondo, puede pasar a ser uno de los tanques más utilizados dentro del juego. Y justamente, lo llamé y aparece el Paladín, los puntos de salud y el daño que inflige el Paladín han aumentado en un 5%. La cantidad de daño que inflige su habilidad en los niveles de fusión 3 y 4 ha aumentado en un 10%. La potencia de su habilidad curativa en los niveles de fusión 3 y 4 ha aumentado en un 10%. Y después tenemos la cantidad de daño que inflige su habilidad en el nivel de fusión 5 ha aumentado en un 3%. Y la potencia de su habilidad curativa en el nivel de fusión 5 ha aumentado en un 4%. No tengo la descripción total de por qué vienen estos cambios, pero honestamente no hace falta que nos expliquen nada. El Paladín se supone que tiene que tener tres cosas importantes. Tanquear, meter daño y curar. Eso es lo más importante que tiene que hacer un Paladín. Lo hacen prácticamente todos los juegos de rol y todos los juegos donde tenemos un Paladín. En este caso no hacía ninguna de las tres. Entonces creo que acá han mejorado justamente estos tres aspectos para que el Paladín pueda entrar dentro de nuestras composiciones. Habrá que probarlo, habrá que verlo en la teoría. Pinta muy bien, en la práctica ya hemos visto con Aguamarina que por más buff que reciba, Aguamarina sigue sin ser utilizada. Así que vamos a ver si el Paladín esto lo ayuda como para empezar a posicionarse por lo menos como un segundo tanque, como lo era Metalera, por ejemplo. Y pasemos ahora a revisar pequeñas cosas como es el tema de los refuerzos de la facción de la semana. Este refuerzo se ha eliminado, el tema de rocadura. Tenemos en mente retocar a fondo los refuerzos de la facción de la semana. Esto es muy interesante. Tenemos en mente retocar a fondo los refuerzos de la facción de la semana. Esto lo habíamos visto en la teoría que le subí y que si no vieron el video se los voy a dejar por acá arriba de lo que va a pasar con las facciones de la semana. Yo creo que sería un cambio a fondo como bien lo dicen acá. Y dice para empezar hemos eliminado el refuerzo de rocadura para dar más cancha a otros refuerzos. Aún así, eso no significa que no retoquemos y volvamos a implementar rocadura ni que otro refuerzo más interesante ocupe su lugar. Esto se hace de referencia a rocadura si no recuerdo mal era un refuerzo en el cual le hacía uno de daño más a una roca. No era un gran refuerzo honestamente. Te ayudaba para acelerar un poquito más el proceso si es que eras un jugador de late. Bueno, tener rocadura hacía que aceleraras un poquito más los primeros niveles y puedas llegar a ese late de mejor manera. Honestamente no es un refuerzo estrella hoy en día. Hay otros refuerzos mucho más fuertes. Y como les digo así como antes los refuerzos y las facciones de la semana no tienen ningún tipo de peso ahora tienen demasiado peso. Te imponen el meta todas las semanas. Por eso es que entiendo también este tipo de cambios dentro de la facción de la semana. Después, bueno, dice que esperamos que estos cambios mejoren la experiencia de Juego en Luz y os permitan probar nuevas configuraciones de mazo. No olvidéis prepararos para nuestras redes sociales pasaros, perdón, por nuestras redes sociales y comentar qué os parecen los ajustes de equilibrio. Vuestros comentarios sonoros para nosotros. Un saludo a los desarrolladores. No es todo porque en el arranque y esto lo dejé para el final porque me parece sumamente importante y me parece una compensación interesante a la falta de algunas cositas que todavía no están en el juego como son las interacciones entre clanes, interacciones dentro de los clanes, repeticiones de partidas, poder ver una partida de un amigo, por ejemplo, en vivo. que es, hemos mejorado las recompensas relacionadas con anuncios y hemos aumentado las recompensas para toda la clasificación. Hasta hemos reinventado algunas y ahora son más valiosas. Esperamos que os guste el resultado. Tenemos misión, mira, anuncios diaria, la cantidad de oro de recompensa se ha multiplicado por 2.5, la suma concreta dependerá de vuestro nivel de arena actual. Este es uno de los cambios. La misión, después tenemos la cantidad de fichas del pase de batalla de recompensa aumentado de 70 a 100. en lugar de un cofre de anuncios con cartas y oro en su interior, ahora cada 30 anuncios que veáis ganaréis una carta legendaria. Esto es una locura, chicos. Carta legendaria gratis cada 30 anuncios que veamos. O sea, esto es importantísimo y para hacerlo más asequible la misión, mira, anuncios diaria, ahora se puede repetir cada 8 horas. Son recompensas, muchas recompensas que vienen bien. Ay, nos faltaba esto. Nos faltaba esto, perdón, se me pasó el nerf a la Valkyria. Los puntos de salud y el daño que inflige a la Valkyria se han reducido en un 7%. Pobre Valkyria, siempre la dejamos para el final. Es increíble. El daño adicional que atorga su habilidad en los niveles de fusión 3, 4 y 5 se ha reducido en un 9%. Valkyria es una heroína de apoyo cuya función de resucitar aliados es única. La hemos reequilibrado para potenciar esa función a la vez que hemos reducido ligeramente el daño que inflige. De esta manera hemos reducido sus atributos base y el daño adicional que atorga su habilidad. Entonces, ¿dónde están reequilibrando su potencia para que pueda seguir funcionando? Yo creo que no lo han hecho. Yo creo que no lo han hecho. Bueno, seguimos con el tema de las recompensas gratis. Anuncios en la tienda del torneo, la cantidad de dientes de recompensa por mirar anuncios ha aumentado de 500 a 750. Ahora los anuncios se pueden mirar cada 8 horas en lugar de una vez al día. Fíjense que todo converge en que los jugadores free to play puedan subir y ganar muchas más cartas legendarias y avanzar mucho más rápido de lo que lo venía haciendo. Yo creo que acá aplaudo a los devs de Ludus honestamente esto es algo que era brutalmente necesario y honestamente la comunidad se los va a agradecer día tras día a medida que vayan consiguiendo nuevas recompensas. Estos señores de verdad, así como criticamos muchas veces y yo sigo sufriendo porque no tengo el parche este tipo de cosas son muy, muy, muy importantes. Así que se agradece, de verdad que se agradece muchísimo. Después tenemos cristales celestiales mejorados en la tienda, la cantidad de cristales celestiales mejorados de recompensa por mirar un anuncio ha aumentado de 1 a 2. Ahora los anuncios se pueden mirar cada 8 en lugar de una vez al día. Todo esto es brillante. Almacén de fichas del pase de batalla. Ahora mirar un anuncio añade 60 fichas de pase de batalla en lugar de 30. La cantidad de veces que se puede mirar este anuncio ha aumentado de 5 a 10 veces al día. Cofre valioso tras el jugador contra jugador que es un cofre que yo nunca reclamo porque honestamente me da fiaca. La cantidad de cartas raras e inusuales ha aumentado. Ahora habrá cartas épicas garantizadas y lo mejor es que habrá una pequeña probabilidad de encontrar una carta legendaria. Chicos, cartas legendarias disponibles después de cada enfrentamiento jugador contra jugador. Yo estoy perdiendo completamente la cabeza. La gente de luz ha tirado de la casa por la ventana. Es realmente impresionante. Cofre de anuncios de la tienda la cantidad de oro de recompensa por mirar un anuncio ha aumentado de 100 a 150. Además, el propio cofre ya ni siquiera es un cofre en lugar de un puñado de oro y alguna que otra carta. Ahora cada 15 anuncios que veáis se llevaréis un saco con 5000 de oro. Consumir una carta legendaria es aún más sencillo. Además, gracias a las recompensas mejoradas de oro podréis mejorar más fácil y rápidamente que nunca vuestras cartas. Que tengáis un feliz combate y que la fusión os acompañe. Vuelvo a aplaudir. Vuelvo a aplaudir a los devs de Ludus. Honestamente, todos estos cambios son demasiado. Bienvenidos. Muy bien. Muy bien. Estoy... Miren, estos días fueron complicados. Venía un poquito abajo con el tema de que no llegaba el parche. Me empezaba a preocupar. Pero chicos, en cuanto salga este parche, en cuanto salgan estos cambios de balance, en cuanto salgan los nuevos héroes para todos, si estén disponibles para todos... Uy, uy, uy. Tenemos juego para rato, chicos. Ludus se viene con todo. La verdad, estoy demasiado contento. Estoy demasiado contento, demasiado feliz con todos estos cambios que vienen en Ludus. Resta esperar a ver cuándo va a caer el parche, que es el siguiente paso. Obviamente queremos tener esto disponible todos, no solamente algunos jugadores. Le agradezco a Den219 que me pasó toda esta información. Muchas gracias. Ahí en el clan siempre estamos con toda la información al día y obviamente si no fuera por él, si no fuera por mis fuentes que se manejan por ahí, mis topos que me van a pasar este tipo de información, esto sería muy difícil de llegar. Esto no está anunciado en ningún lado, chicos, así que es información que viene de primera mano para todos ustedes. Obviamente, y antes de despedirme, si les gustó este contenido no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.